El sabor, el sentimiento y también la inspiración Estas son las sedes de entreparados por el sol Soy hijo de la rumba y el guaguampón El padre de la sabiduría, yo soy el sol Para el que no me conoce, a mí me presenta Soy la esencia de la rumba, el rumba y el cobalo Soy la esencia de la rumba Soy hijo de la rumba